Municipio aprobó ordenanza de ampliación de horarios. Conscientes de la preocupante realidad económica que vive en Macará, el Consejo Cantonal presidido por su alcalde, doctor Alfredo Zucquilanda Valdivieso, aprobó los nuevos horarios de funcionamiento de Centros de Tolerancia, Centros de Atención para Entretenimiento, Expendio de Bebidas Alcohólicas, Festividades de Macará, entre otras. Por lo que solicitamos, como contraparte de la población, más responsabilidad en el consumo de las mismas, a fin de evitar accidentes de tránsito, violencia y otros problemas que afecten la integridad de su familia y la población. Alcaldía de Macará.